Voy en el avión, viajando hacia el oriente El piloto ya informó que muy pronto habrá un accidente Te pido no cuelgues, que tengo algo que decir Son cinco elementos antes de morir Porque sé que no voy a sobrevivir One, voy al paraíso azul Two, tú siempre fuiste mi luz Sí, búscale a mi bebé, un padre que me trate muy bien Gracias por darme tu amor Fight la mamá que a otro mundo me voy Una parte de mi alma quedará en su corazón Porque es tan grande este amor Es duro y cruel amor No estar entre tus brazos Quiero tener valor y aleje de los seres que más amo Cuando pase el tiempo Cuando pase el tiempo, dile al niño la verdad Que papi no lo quiso abandonar Fueron cosas del destino y nada más One, voy al paraíso azul Two, tú siempre fuiste mi luz Fin, búscale a mi bebé, un padre que me trate muy bien Flor, gracias por darme tu amor Flor y la mamá que a otro mundo me voy Y una parte de mi alma quedará en su corazón Porque la otra parte Mi amor me queda pocos segundos Adiós porque mi alma se va Mi reino no es de este mundo Todo es pasajero, solo es vanidad Tu vida eterna tendrás Si andas con Dios en santidad Ahora tienes que colgar Adiós mi amor, goodbye One, voy al paraíso azul Two, tú siempre fuiste mi luz Three, búscale a mi bebé Un padre que me trate muy bien Hoy, gracias por darme tu amor Hoy, que a otro mundo me muda y me voy Y viviré en tu corazón Porque es tan grande este amor ¿Por qué es tan grande este amor? Gracias por ver el video